Bueno, yo estoy más cerca de la costa, quiere decir que a lo mejor me toca un poquito más de 42. Más calientito, ocurre contrario a lo que uno tendría la sensación, lo que pasa es que en la costa hay mucho viento, pero en el interior ya nos había enseñado Javier que siempre hay más frío. Hablemos de voluntarios, de organizaciones caritativas que salieron hoy Yossi a las calles a pedirle a los desamparados que busquen refugio durante esta ola de frío que azota el sur de la Florida, sobre todo esta noche. Hola, Ance Neueras tiene los pormenores de estos esfuerzos. Adelante. Un drástico descenso en las temperaturas en el sur de la Florida, movilizó este jueves a una brigada de voluntarios de la misión de rescate de Miami que recorren las calles ofreciéndole ayuda a los desamparados en sus instalaciones del 2020 del noroeste y la primera avenida. En este momento no estamos buscando cambios de vida, ni estamos buscando entrar en un programa para rehabilitación, estamos buscando nada más que la persona pueda tener un lugar donde pueda dormir tranquilamente, sin pasar el momento de frío, tener la comida y estar aquí hasta que pase el frente frío. En Miami-Dade más de 1.300 desamparados duermen en las calles, pero muy pocos son los interesados en cobijas y una cama para dormir. A mí me han dado un cuartito que tiene el edificio así como ahí, un metedero. Ahí me han dicho que bueno, pues yo estoy bien ahí. La mala vida que llevé, el derroche, me trajo hasta aquí, pero dentro de todo eso, aquí un buen resultado hubo, una bendición hay en esta casa. Esto te ayuda a restaurar tu vida, tu familia que perdiste. Todos los días del año, el comedor de la misión de rescate de Miami ofrece comida caliente gratuita a los desamparados. Aquí vienen 300 personas diarias a comer afuera, ya tenemos 302 creo viviendo ahora en este momento aquí en el edificio. Paralelamente, los frentes fríos suelen dañar cosechas en áreas del suroeste del condado como Homestead y los Redland. En algunos viveros, las bajas temperaturas obligan a incender los sistemas de irrigación para que el agua mantenga caliente las plantas. En estos días fríos, cuando usted llega aquí a la misión de rescate de Miami, nadie le hace ningún tipo de pregunta. Eso sí, los directivos tienen déficit de cobijas y suéteres, por lo que están pidiendo donaciones de estos artículos. Holance Nogueras, América Noticias.